Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para Tripero A mí me felicitamos con un nuevo video Juego contra Australia Octavo de final gente, a partir de ahora Y ojalá sigamos hasta la final Son todas finales, todo el partido que juega Argentina Hay que ir a salir a ganar como sea Con todo Australia, que pasó la fase de grupos ahí Pero igualmente sabemos que Puede pasar cualquier cosa en el mundial si están dando un montón de sorpresas Lo pasó con Arabia Saudita Le pasó a Alemania que quedó afuera en la fase de grupos En el mundial puede pasar cualquier cosa Así que hay que dejar la vida siempre Así que eso gente, ojalá hoy ganar Así nada, estamos en cuarto Sería controlando, pero igualmente hay que ganar hoy Así que eso gente, vamos con la intro Vamos Argentina, vamos Teleo Bien Messi ¿Qué te pasa la concha de tu madre con Messi? ¿Qué te pasa? ¿Quién te comiste? Boludo lo que a mí se está y encima se hace el malo ¿Pero quién se comió? Fantasma de mierda Dale Leo, dale, 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 dale ¡Eh! ¡Pum! Vamos Argentina en esta, dale, dale, dale Vamos en esta, la puta madre, dale ¡Pégale! ¡Pégale Leo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Gol carajo! ¡Vamos! ¡Vamos viejo! ¡Vamos la puta madre! ¡Qué golazo! ¡Genio! ¡Genio Messi! ¡Genio! ¡Genio! ¡Qué genio! ¿Qué es? ¿Qué genio que es? ¡Qué golazo chabón! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien! ¡La puta madre Messi! ¡Vamos carajo! ¡Qué bueno que es! ¡Por Dios este tipo! ¡Qué bueno que es! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Por fin el gol boludo! ¡Por fin el gol! ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡Bien! ¡Vamos Argentina carajo! ¡Vamos! ¡Hace el segundo ahora! ¡Porque si no después estamos con los huevos en la garganta que nos morimos! ¡Qué golazo por Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo gol! ¡Bien! ¡Argentina! ¡Bien! 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 ¡¿Terminó?! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien Argentina! Dentro de todo bien. Lo importante sobre todo es que se está ganando. Así que hay que ganarlo como sea. Estaría genial hacer un segundo gol para estar más tranquilos y no sufrir como siempre nos pasa. Pero bueno lo importante es que se está ganando gente. Así que eso gente. Nada. Hoy me tocó verlo solo. Probamos cosas literalmente nuevas en el mundial. De verlo con amigos, con muchos amigos, con mi primo, con pocos amigos, con muchos. Ahora solo. Así que nada, espero que les esté gustando todo el contenido Pero bueno, los narro iba mal con el tema de la selección Así que eso gente, vamos con la segunda parte Vamos Argentina, vamos Leo, Leo tuyo Ah, bien igual, bien, 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 bien igual Ay, dale, dale Julián Gol, gol, vamos, gol, vamos carajo Qué lindo, la cagada que se mandaron, por Dios Vamos carajo Bien Julián, bien, viejo, bien Vamos papá Qué bien boludo, no, impresionante Julián ahí presionando, qué bien, loco Bien Depol también, bien Depol, es cierto Me cerró el orto Depol, me cerré contra ese rollo Y me encanta que me cierre el orto Depol Bien Depol, cerrame el orto, así A ver la cagada que se mandaron, a ver, a ver, a ver Nada, la cagada que se mandaron estos cristianos es genial Casi a Daniel lo tocó después, no es full ni de onda Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, aparte ahora es otra cosa Está recontra tranquilo Es otra cosa, recontra bien bien este gol Qué bueno, boludo, qué bueno Qué linda cagada, boludo Qué bien Julián, qué bien Depol, muy bien los dos Talia, Talia Ah, bien va, bien Talia, bien No Qué orto, boludo, qué orto Qué orto Nada, boludo, qué orto Déjate de romper las bolas Qué orto Ay, se iba 50 metros arriba del rezaño, boludo Qué ojete Pero, no, no iba a llorar, era el peor tiro No, 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 quema la leche, boludo Quema la leche Qué sal, boludo ¡Pero cierra alguno! No, 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 por favor Ay, menos mal Por Dios, menos mal Menos mal Menos mal No lo paraba nadie, boludo No lo paraba nadie Por Dios, boludo Al pedo, amigo, qué orto que tiene Estamos tranquilos con el 2 a 0 Ay, mirá cómo se fue el partido No, sacala Afuera, bien Afuera Leo, pegale Leo, es tuyo Qué bueno ¿Toro? No, toro, no, toro, no No, toro, no No, toro, no Leo Ay, la puta madre La puta madre Puede ser, boludo, que no entre No puedo, yo no entre La puta que lo parió No entra, boludo, no entra Dale, leo, toro ¿Qué sacó? No, la puta madre La puta madre Yo no puedo creerlo Gole y se está errando a Lautaro, boludo Lo banco una banda Pero qué manera arraste goles a este chabón Por el amor de Dios, boludo Inmerecido que lo empate, boludo Tenés que andar sufriendo Arriba Sacala, bien No, no, no Seteá, bien, Depol Bien Bien, monté el carajo Sacala Bien Leo, llévatela No No Divo, por favor Vamos, Divo Vamos, Divo Carajo, vamos Vamos, papá Qué pelota, viejo Qué pelota Vamos Vamos Qué pelota que sacó este tipo Qué bien Bien Por Dios, boludo Pensé que lo empataban Pensé que lo empataban, boludo Terminalo, terminalo Terminalo, hijo de puta Terminalo ¿Terminó? Vamos Vamos, carajo Vamos, Argentina Vamos, vamos Vamos Re merecido, viejo Vamos, carajo Vamos La puta madre Vamos Bien Bien, bien, bien Bien Sufriendo mal, boludo Pero bien, bien Merecidísimo Merecidísimo, boludo Era re injusto que nos empaten Qué bien Qué lindo, boludo Qué lindo, qué lindo Ahora con todo el viernes, boludo Pero menos mal que lo ganábamos, boludo Menos mal que lo ganábamos Gente, termina el partido Impresionante Argentina Me gustó cómo jugó Pero qué horto que tuvieron, boludo El rebote ese que le queda al gol Y después Lautaro que cerró su doble Qué mala leche, boludo Pero lo bueno que se ganó Estamos en cuartos Importantísimo Importantísimo ganar este partido Con todo Con todo el viernes Apoyando siempre Sea como sea que ganar Pero la alegría inmensa que estamos en cuartos Qué alegría, boludo Qué alegría que estemos en cuartos Ahora vamos a ver el video Nada Mi caso es una mezcla de cosas De emociones Que no sé qué decir Así que Nada, pero la alegría es inmensa Porque Tuvimos sufriendo hasta La última Que sacó el libro Que fue impresionante Gente, vamos a despedir el video Vamos a Argentina Carajo Vamos Bueno gente Se termina el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si no se suben En esa Argentina Lo de hoy fue impresionante Lo que sacó el libro Y la última no tiene sentido La alegría La verdad que es tremenda Estamos en cuartos Merecido Merecido estar en cuartos Así que nada Habré que ir con todo Con todo en cuartos Contro Holanda El viernes Se meten a estar La reacción Acá en el canal Les agradezco a gente Por todo el apoyo Porque por más que no sea El contenido de siempre El contenido de gimnasia Lo apoyan Este año aparte De que se viene Twitch Que tienen el link De distribución Y esta semana Ya vamos a estar aprendiendo También se viene el Rewind Este año El mero quizás Algún otro video Más lo de Twitch Así que se viene con todo Y voy a estar Mendiéndole con todo al canal Porque verdaderamente Es tremendo el apoyo Que quedan videos tras videos Y poder compartir Esta alegría Que estamos viviendo todos Con el tema de Argentina Es genial compartirla con ustedes Este así que les agradezco mucho Y nada La verdad que lo quiero Montar gente Así que eso gente Nos vemos en el próximo video Viernes contra Holanda A matar A matar Y a matar Ese partido A ganar como sea Este a dejar la vida Así que eso gente Nos vemos en el próximo video Vamos Argentina Vamos gimnasia Chau chau ¡Gracias! Chau chau Gracias por ver el video.